Hola gente, quería grabar este video cortito Bueno, ahí está Willy, allá hay un Wither de fondo, no sé qué onda, le invocó Willy Bueno, acá estamos preparando la casa, esta casa la está creando Willy Con pisos y todo ahí, re bonito Y ahora vamos por acá, les voy a mostrar mi casa Esta es mi casa Sí, tiene una antena de tierra, cositos así Y acá una puerta y podemos ver la casa de Willy ¡Mirá! ¡Ahí, mirá! Algo más incluido ¿Qué es eso? ¿Qué le había puesto a la casa? ¿Por qué le salían dos cosas? Mirá la casa de Willy, re prolija Bueno, espero que os haya gustado Eso nomás le quería mostrar que está quedando re gracioso ¿Mi casa? Mañana vas a subir ese video mostrando tu casa Sí, mi casa y la casa de Willy, ¿viste? Sí, si queremos, aunque No, no, no ¡Gracias!